¡Apártate de ella o te corto el pito! ¿Qué? Pero está a punto de alcanzar el éxito. Solo tienes que pedirlo, yo te daré lo que quieras. Unas vacaciones en Puerto Rico. Johnny, solo dime lo que más deseas y yo te daré el doble. ¿Qué quieres? ¿Te gustan las chicas? ¿Te gusta su cabeza? Busca una universidad que satisfaga sus necesidades intelectuales. Oye, Jimmy, esta noche doy una pequeña fiesta en honor de mi hombre. ¿Por qué no te pasas por casa, eh? Me encantaría, pero le prometí a mi mujer que no volvería a poner los pies en tu casa. Un lugar pacífico y tranquilo. Quiere tomar la mejor decisión. ¿Crees que esa gente te desearía tanto si supiera que tienes miedo a la oscuridad? Cueste lo que cueste. Buena jugada, agente. ¿Habéis visto? ¡Va sin bragas! Anthony Michael Hall Robert Downey Jr. Paul Gleason Johnny, sé bueno. Johnny Superstar Superstar Superstar